El VIEJO DE TROIT ¿Qué? ¿No habíamos quedado en cambiarlo todo? Pues cámbiale también el brazo. Es el mejor policía del mundo. Tiene una memoria totalmente computerizada y está programado para hacer cumplir la ley en la calle. Eloís, fíjate en esto. Este tipo es muy bueno. No es un hombre, es una máquina. ¿Y qué va a hacer, reemplazarnos a todos? Murphy, eres tú. A por ellos, chico. Gracias. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. ¡Vete ahora mismo, la mato! Ahora te toca a ti. El futuro refuerzo de la ley. Robocop. Gracias por su cooperación.